Dime, dale amor, si no sabes sentir, ni sabes de cariño Se le tiró una foto a la moto para llevarse a su país para ir a traer a su comida Dime, no, chico, amor, que tú no comprendiste Te busca de otro amor, que te sepa querer Y tenga corazón No vayas a pensar que no es la luz 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 Que no es la luz